Y vamos ahora con lo último a Cali, donde hace pocos minutos ocurrió un fuerte aguacero que causó emergencias que fueron atendidas por los organismos de socorro. Carlos Gutiérrez, situación a esta hora. Muy buenas noches, pues mire, la situación es que en estos momentos los integrantes de los bomberos voluntarios de Cali están atendiendo las diferentes emergencias que se han presentado en diferentes sectores de Cali, especialmente la caída de árboles en ocho puntos de la ciudad. La situación más compleja se vive en el barrio Los Álamos, en el norte de Cali, en donde un árbol cayó en la fachada de una residencia y literalmente tiene encerrados los habitantes de este inmueble. También han dicho las empresas municipales de Cali, es que los circuitos de energía eléctrica salieron de prestación del servicio y en estos momentos se presentan problemas en el fluido eléctrico en al menos cuatro puntos de la capital del Valle del Cauca. En estos momentos se encuentran los operarios de Cali tratando de reestablecer el servicio y es que llovió por espacio de dos horas y media intensamente en toda la capital del Valle del Cauca. Las autoridades se encuentran en alerta. En el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Señor, gracias, su información de última hora.